También la Mesa de Diálogo Nacional orientó la exploración de posibilidades para acordar la designación de un nuevo poder electoral, la integración del poder electoral venezolano. Se llama Consejo Nacional Electoral en Venezuela y es uno de los cinco poderes de acuerdo a la Constitución. Está el Poder Ejecutivo, que lo representa el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, está el Poder Legislativo, donde hoy existe una mayoría de oposición en el gobierno del Presidente Maduro, está el Poder Judicial, que lo conforman los magistrados y las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, está el Poder Ciudadano, donde está el Contralor, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo, y luego está el Poder Electoral. La Mesa de Diálogo Nacional resolvió revisar la integración del Poder Electoral, con la finalidad de conceder la mayor garantía posible a todos los partidos políticos de nuestro país para que participen en los procesos electorales futuros. De acuerdo al cronograma electoral establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el año 2020, el año que viene, corresponde renovar el Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional, como se llama en Venezuela. Así que todos los diputados y diputadas, si queremos seguir ahí, tenemos que volver a ir a la elección y obtener la mayoría de los votos para ser electos o electas. Aquí está también una colega diputada de un partido de oposición, Melba Paredes. Si Melba y yo queremos seguir siendo diputados, tendremos que ir a un proceso electoral en el año 2020. Y lo que quiere la Mesa de Diálogo Nacional, lo que se ha acordado, es que 30 personas en distintos momentos han obtenido, recuperado su libertad gracias a la Mesa de Diálogo Nacional. Son muchos los temas sobre los cuales estamos conversando y creemos que son muchos los asuntos en los cuales nos vamos a poner de acuerdo entre venezolanos en la Mesa de Diálogo Nacional y que vamos a implementar de inmediato. Sin embargo, hay un sector de la oposición, el que monopoliza la mayoría en la Asamblea Nacional, el G4. Ese sector de la oposición, que es el que también hace parte en la Mesa de Oslo Barbados, ha deliberadamente intentado silenciar estos acuerdos que se han hecho en la Mesa de Diálogo Nacional. Silenciar estos acuerdos e invisibilizar, hacer que no se vea, que hay una Mesa de Diálogo Nacional entre venezolanos y venezolanas de oposición y del gobierno poniéndose de acuerdo en algunos temas. Entonces, la Mesa de Diálogo Nacional ¿tengo limitaciones? No, no, no. Entonces, la Mesa de Diálogo Nacional acordó designar una delegación para venir al Parlamento Europeo y para pasar por Roma, un país que se ha mantenido en una postura un poco más equilibrada, que no ha sido incondicionado como otros países de Europa a lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Nosotros quisimos venir a decir a Europa, al Parlamento Europeo y a Roma y al Vaticano a saludar a su santidad al Papa Francisco que es un hombre de paz, así lo consideramos nosotros, para decirle también al Papa Francisco a quien vamos a entregar una misión, una comunicación, decirle al Papa Francisco que sus oraciones han sido escuchadas y que gracias a Dios en Venezuela ya hay gente de gobierno y de oposición conversando y resolviendo los graves problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, hubo un eurodiputado español que se adelantó a decir que nos impedirían la entrada a Europa a esta delegación de la Mesa de Diálogo y que nos impedirían también la entrada al Parlamento Europeo a todos los representantes de esta delegación de la Mesa de Diálogo. Ese eurodiputado es venezolano, pero le dieron a la nacionalidad española y es del Partido Popular de derecha en España. No logró su objetivo. Pudimos entrar a Europa, pudimos ir al Parlamento Europeo, varios eurodiputados y eurodiputadas pudieron conversar con nosotros y escuchar esto que ahora le estamos informando a usted, el excelentísimo senador y a sus colegas que están presentes en esta audiencia, escuchar estos avances, escuchar estos acuerdos, escuchar esta información que en muchos casos los grandes medios de comunicación intentan silenciar. Los grandes medios de comunicación solo hacen referencia a la Mesa Oslo-Barbados y silencian totalmente el trabajo y los acuerdos y los avances de la Mesa de Diálogo Nacional. Nosotros, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y desde el gobierno del presidente Maduro creemos que eso tiene una explicación. ...de Nicolás Maduro y que en vez de buscar alguna salida violenta o guerrerista hemos tomado el camino de la paz, el camino constitucional y el camino electoral. somos demócratas que creemos en el voto y que cualquier conflicto que tengamos no solamente nosotros sino cualquier país del mundo debería ser resuelto por la vía política, diplomática y electoral. En el caso nuestro en la Mesa de Diálogo Nacional pues nos sentamos entendiendo que la iniciativa de este sector de la oposición hoy dirigido por el señor Guaidó y su grupo pues no solamente que no ha logrado ningún avance en su propuesta o en su mantra de el cese de la usurpación el gobierno de transición y elecciones libres no solamente que no lo ha logrado en este año sino que no lo va a lograr porque no hay manera de lograrlo. Así que visto por nosotros no solamente la infertilidad de esta iniciativa sino la crisis de gobernabilidad y la crisis que tenemos social y económica en nuestro país decidimos este grupo de partidos de oposición sentarnos en una mesa dialogar con el gobierno nacional y buscar acuerdos que nos permitieran avanzar no por nuestros egos personales ni partidos sino por 30 millones de venezolanos que claman con urgencia una solución a la crisis por la cual atraviesa nuestro país en esta búsqueda de soluciones las hemos conseguido hemos avanzado en dos meses de haber fundado esta mesa de diálogo hemos avanzado en importantes acuerdos que quiero decir con esto la mesa ha dado resultados está dando resultados hemos impulsado un nuevo CNE que será nombrado en los próximos días para poder generar confianza al electorado y poder entonces generar cualquier clase de proceso electoral por supuesto que los próximos que corresponden serán los del 20 perdón los del 2020 próximo año diciembre elecciones parlamentarias para elegir de nuevo la nueva asamblea nacional ahora bien no quiero redundar en lo que el diputado Torrealba ya ha explicado con lujo de detalle los alcances que ha logrado esta mesa de diálogo nacional sino que también quiero resaltar en mi caso particular que somos partidos de oposición que la oposición en Venezuela no es única sino que posee diversas expresiones como las nuestras podría yo decir que hay una oposición radical extremista y hay una oposición moderada como la que nosotros representamos en esta mesa de diálogo nacional que no creemos ni en invasiones militares extranjeras que no creemos en golpes de estados y que no creemos en ningún tipo de iniciativa para buscar un supuesto cambio basado en violencia y en muerte de venezolanos sino que por todo lo contrario creemos en un camino de paz